Buenas a todos, en este video les haré una guía de los amodas, una clase que, bueno, vienen anunciando la reforma desde hace muchos meses, pero al final no la están haciendo. Al final la reforma Ancama se la está pasando por la punta de la... Les va a hacer la reforma, bueno, les va a hacer una guía ahora de los amodas. Y ya en un futuro si llega a haber una reforma grande de los amodas o de alguna clase, la cual yo ya he hecho alguna guía, volver a hacer una actualización de esa clase y nada más. Así que, nada, vamos al video. Bueno, ya estamos aquí en el video. Primero les voy a explicar lo que viene siendo el los amodas soporte, los amodas que no se transforma. El los amodas soporte sirve tanto para tu invocación como para los aliados que tengas en tu equipo. Vamos primero a ir a la rama de fuego. Ok, la rama de fuego ustedes tienen que tomarla como si fuese un soporte un poco más ofensivo que las demás. Por ejemplo, la cotorra. La cotorra lo que hace es darle más porcientos de curas tanto a tu invocación o al aliado que tú le lanzas la cotorra. Y aquí el grito kawak, lo que hace el grito kawak da más placaje. Lo que hace la rabia de medio lugo da más daños, daños infligidos. Y lo que da canto de la rana da más PA. A los aliados da 2 PA, a tu invocación da 3. Por ejemplo, aquí el rabia de medio lugo. Lo que hace es que le da 30% de daños infligidos a tu invocación y 15% a cualquier aliado de tu equipo. Obviamente que tú le envíes ese hechizo. Y ahí la rama tierra en el tema de soporte se basa mucho en lo que viene siendo como la defensa, como más resistencia, más anticipación. Por ejemplo, el espíritu de cocodrilo lo que hace es que te da más anticipación. Si tú le lanzas cualquier hechizo de soporte a tu invocación, va a ganar más bonificación que si tú le tiras a un aliado de tu equipo. O sea, ustedes fíjense en los hechizos, porque por ejemplo, en espíritu de cocodrilo, a tu invocación le daría 30% de anticipación. Y a tu aliado le daría 15% de anticipación. Entonces ustedes tienen que ir viendo eso. Usualmente estos hechizos duran 2 turnos. De aquí vamos al siguiente, que viene siendo la pinza. Que la pinza, bueno, la pinza te da armadura. Fuerza de toro, si no me equivoco, exacto, te da resistencia. Y surco de perfora atroz, curas recibidas. Como digo, es un poco más el resistir, ¿ok? Ustedes igualmente dependen de cómo ustedes quieran acomodar su deck o de lo que necesiten en su equipo. Ahí se pueden basar en que la rama fuego es un poco más ofensivo, la rama tier es un poco más de resistir. Y la rama aire, la rama aire se basa un poco más en la agilidad, en esquivar, en golpe crítico. Es como si la rama agilidad le sirviera mucho a un personaje de golpes críticos o por ende a un okra de golpes críticos. Porque en esta rama te da alcance, te da esquiva, esta rama te da golpes críticos y también te da PMs. O sea, viene siendo mucho a lo que viene siendo esquivar, alejarse, despegarse a algún oponente o ayudar a algún aliado tuyo a que se despegue de algún mob o de algún monstruo o de algún boss. Pero bueno, en eso viene siendo la rama, bueno, lo que viene siendo los amados de soporte. Pero, pero muy importante esto, si tú quieres darle algún soporte a algún aliado tuyo, tienes que usar enlace bestial. Y bueno, vamos a la práctica, vamos a probar lo que viene siendo los amodas de soporte. Aquí tengo dos aliados míos, digamos combate. Ustedes aquí, por ejemplo, si le lanzan aquí cualquier hechizo de soporte, no les va a beneficiar, no les va a dar nada. Recuerden que el soporte, los amados de soporte, no sirve en forma dragón, tiene que estar destransformado. Digamos que ustedes lancen el enlace bestial, no, lo lancen aquí. Vamos a abrir el deck de, bueno, la carta del panda. Vamos a lanzar un hechizo de soporte, el de curas. Tienen que lanzarlo, si ustedes lo lancen indirectamente no va a servir, tienen que enviarlo directamente, ok. Entonces se van a poner aquí, lo envían directamente y ahí ya se va a ver reflejado el bonus que recibe, que viene siendo el porciento de curas realizadas. En esto viene siendo el osa soporte. Ustedes pueden combinar realmente, ustedes pueden combinar entre un osa soporte con un osa daño. Recuerden, el enlace bestial solo lo usan con aliados, ok. La invocación no necesita el enlace bestial. Ustedes nada más invocan ese, invocan cualquier cosa. Les hacen el soporte que le quieren, el hechizo de soporte que le quieren poner o la bonificación que le quieren poner. También en los amodas de soporte. También se refleja mucho en lo que vienen siendo las invocaciones que tú tengas, o bueno, los mobs que tú tengas en tu baraja. Recuerden que solo se puede tener 5 mobs, pueden ser repetidos tranquilamente. Lo recomendable es llevar curas, algo que quite PMs o algo que haga daño o que dé armadura. Igualmente lo más recomendable es llevar más invocaciones que den curas. Es muy importante el tema de la cura al momento de enfrentarte contra algún jefe. O si algún personaje de curas de tu equipo se haya muerto, tú tienes una invocación que cure, como una segunda opción. Así que por eso es muy importante el tema de llevar invocaciones que cure. Y bueno, ahorita les voy a hablar sobre el osa modas transformado. Importante también tener en cuenta de que cada hechizo te refleja qué pasa si tú le lanzas este hechizo si el osa modas no está transformado o está transformado. Entonces ustedes más o menos van a ir viendo. Por ejemplo, en la rama fuego, la cotorra ya no da por ciento oscuras, sino la cotorra ahora lo que hace es que le quita resistencia crítica al mob que tú ataques. Entonces la rabia medio lugo ya no da daños a la invocación, sino ahora 20% de daños recibidos por las invocaciones de los osa modas. Esto quiere decir que si tú estás transformado, si tú le pegas a un mob con rabia de medio lugo, ese mob va a recibir ese estado. Y ojo, muy importante este dato porque no hay necesidad de que el ataque sea directamente, ¿ok? O sea, puede ser indirectamente. Ya les voy a explicar esto en combate. Por ejemplo, aquí tenemos espíritu de cocodral que quita resistencia, tenemos aquí que quita PM, acá que quita, bueno, acá daño. Aquí esto es un rebote, ¿ok? Ya les iré explicando cómo es el rebote. Aquí necesitas tener un buen alcance. Y acá hace un daño, digo, ya que hace un daño adicional. Este ataque de golpe y crujidor es muy bueno. Lo que hace es quitarle alcance, acá te empuja una casilla, por acá coloca el objetivo de espaldas a los osamodas. Esto lo usan mucho los osamodas que son de daño a espalda. Y acá, bueno, acá viene siendo zona y cambio de posición. Ya les digo, cualquier osa, cualquiera, 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 va muy bien, ¿ok? Va muy bien. Tanto los cuerpos, cuerpo, zona, distancia, zona, críticos, espalda, monobjetivos. Todos van muy bien, todos van muy bien. Estamos aquí en las pasivas de losa. Recuerden que losa es una clase que nunca ha sido reformada en estos tantos años. Como muchos le han tocado un hechizo, pero muy poco. O sea, nunca ha habido una reforma inmensa que digamos. No le haría las pasivas básicas porque las pasivas que todas las clases tienen son la de evasión, interceptación, inspiración. Tenemos aquí motivación, tenemos medicina. Tenemos rock, que esas son las pasivas básicas que tienen todas las clases. Yo iré directamente a las pasivas que son de clase, en este caso, osamodas. Entonces tenemos aquí bendición de osamodas. Esto es muy importante. Es una pasiva que todos los osa tienen, que usan. Porque da mucho daño dependiendo de cuánto control tengas. El control máximo del osa, lo recomendable es que lo tengan con 10 de control. Tenemos aquí en la cebestial, que esto ayuda mucho a los aliados tuyos. Fuerza dracónica. Esto es cuando te transformas en dragón. Ganas todos esos bonus que ustedes podrán ver. Vamos a ver el ham-a-ham. Ham-a-ham es una invocación base de los amodas, pero no se lo usa mucho. No se lo usa mucho porque hay invocaciones en todo Wakfu que son mucho mejores que el ham-a-ham. Entonces no se lo usa mucho. Se habla un poco de que en una futura reforma el ham-a-ham tenga más papel en esta clase, pero no se sabe. Todavía no se sabe. Hay que ver en qué momento Ankama quiere hacer la reforma. Porque de momento no quieren hacer ni mierda. Y bueno, tenemos sinergia animal. El hechizo sinergia animal cuesta 2p a menos. Ya no necesita la línea de visión. Y un ataque por turno. La sinergia animal es este hechizo. Ya les iré explicando los hechizos activos. Y bueno, el espíritu de Fénix. Esto es lo que yo decía con la invocación. Es que si la invocación muere y el osa no está convertido en dragón. La invocación revive con un 75% de puntos de vida. Eso es mucho. Pero si digamos que los amodas está transformado en dragón. El osa muere. El osa revive con un 20% de puntos de vida. Esto de 20% y 75% de puntos de vida se basa en toda la vida que tiene el osa. Por ejemplo, digamos que el osa tiene 1000 de vida. Digamos que tiene 1000 de vida en lo que viene siendo todo esto. Si el osa lo lleguen a matar en forma dragón. El osa revive con 20% de ese 1000. O sea, ustedes hacen el cálculo. O sea, revive con un 200%. Revive al instante. Eso sí, revive al instante. Y bueno, el látigo espiritual. No es que les pueda dar un concepto base de esta pasiva. Yo nada más lo uso para retirar la invocación del campo. Entonces no es que les pueda dar algo base ahí. Pero bueno, yo por lo usual uso estas pasivas que ustedes ven aquí abajo. Yo uso bendición, fuerza dracónica, sinergía, espíritu de fénix, enlace bestial. Y uso masacre. Que masacre, bueno. Masacre es un hechizo base de todas las clases. O sea, todas las clases la tienen. Con esto produces más daño. Y bueno, vamos a entrar en combate para que ustedes vean lo que viene siendo los hechizos. Bueno, algunos hechizos activos. Por ejemplo, yo aquí me transformo. Digamos, invoco, invoco cualquier cosa. Y el hechizo de sinergía animal, que es lo que explicaba antes. Ustedes pueden o cambiar con la invocación. O ubicarla en otro lugar. Por ejemplo, puedo ubicarla por acá. Ya está. Ustedes pueden hacer eso también. Ahora, si lo quieren hacer con algún aliado suyo, tienen que destransformar. Lanzarle el enlace. Bestial. Y ahí ustedes pueden cambiar con el aliado. Listo. No pueden, digamos que transportarlo a algún lugar. Digamos que. No pueden transportarlo a algún lugar que ustedes quieran. O sea, solo pueden hacer un cambio de posición. No es como la invocación que ustedes pueden colocarlo donde ustedes quieran. Dependiendo de cuánto alcance tienen. Cuando ustedes están transformados. Y ustedes realizan un ataque en zona. Les va a hacer daño a su aliado que tengan aquí. A las invocaciones no les hacen daño. Pero si les hacen. Por ejemplo, aquí yo me transformé. Les hago daño. Pero si no estuviese transformado. Si no estuviese transformado. No le haría daño. Por ejemplo, aquí le apliqué el estado de resistencia crítica. Entonces. En eso tienen que tener mucho cuidado. Y en esto que les explicaba. No hay necesidad de que el ataque sea directo. Ustedes pueden hacer un ataque indirecto. Y ya les aplica el estado al mob. Bueno, eso es lo que viene siendo el osa dragón. Ustedes pueden hacer muchos combos. Por ejemplo, yo aquí. Lo que hago. Lo que usualmente hago cuando yo voy a mazmorras. O me enfrento contra un grupo. Yo invoco. Ok. Por ejemplo, esta es una invocación de curas. Le aplico. Por ciento de curas. Y le aplico el por ciento de daños. Al mob. Y ahí lo que hago. Bueno, lo que puedo hacer también es. Darle más placaje. O directamente me transformo. Y le pego. Ok. Como vieron ahí. Cuando el osa se transforma. Gana PA. PM. Y alcance. Ok. Que eso está muy bien. Aquí. Bueno. Ustedes pueden ver reflejado lo que gana el osa. Ahorita lo van a ver. Veamos. Veamos. Aquí está. PA. PA. Alcance. PM. Menos 30 por ciento de daños. Y curas realizadas por las invocaciones. 20 por ciento de daños infligidos. O sea. Las invocaciones harán menos daño. Y menos curas. Y. Y bueno. Los hará mucho más daño. Dará un 20 por ciento. Pero no se preocupen por esto del. De la invocación de que da da menos curas. De que da daño. No se preocupen. Ustedes con una invocación. No se van a preocupar mucho de eso. Créanme. Y bueno. El tema de la invocación. Esto es muy importante. Muy importante que sepan. Ustedes. Si están transformados. Y su invocación. La llegan a atacar. O la llegan a matar. Esa invocación muere. Ok. Muere. O sea. Ya no aparece aquí más en la lista. Ustedes pueden seguir invocando más. Pero si ustedes están destransformados. Ok. Digamos que están así. Ok. Y ahí viene. Digamos. Viene un mob. O viene un enemigo. Que ataca a su invocación. Por ejemplo. Ahí. Recupera toda la vida. Pero eso. O sea. No muere. Lo que es como que renace al instante. Y recupera mucho. Recupera por ciento de puntos de vida. Ok. Pero esto solo pasa. Si el osa. En ese momento. Está destransformado. Y bueno. El osa de zona. Por lo usual. Siempre lo convierten en dragón. Y ustedes pueden basarse en el osa a distancia. Pueden usarlo en forma a distancia. Pueden usarlo en cuerpo a cuerpo. Ok. Ya viene esto a cuestión de gustos. Si ustedes quieren usarlo a distancia. O a cuerpo a cuerpo. Por lo usual. Los osas de zona. Son fuego. Tierra. Entonces. Muy importante eso. Los combos. Los que yo les recomiendo usar. Serían primero la cotorra. Usan cotorra. Usan dos de cotorra. Con esto le bajan 40 de resistencia crítica. De ahí. Pueden usar. Rabia Medulubu. Ok. Esto es para que la invocación que ustedes pongan. Le haga más daño al mob. O. Pueden directamente pegarle. Ok. Y haciendo crítico. Haciendo golpes críticos. O hechizos críticos. Esto. El enemigo recibirá más golpes. Por el estado que le pusimos con la cotorra. Ok. Entonces. Por ejemplo. Si ustedes atacan. Por más zona. Lo recomendable es primero lanzarle la cotorra. Y de ahí usar. Algún otro hechizo. Ya sea de daño. O puede ser. Rabia Medulubu. Para que la invocación le haga más daño. A ese enemigo. El osa. Mono objetivo. Por lo usual. Siempre le lanza el engaño de Bework. Lo pone de espalda. Y le da látigos. O sea. Por lo usual. Siempre. Esos son los ataques que hace. El osa monobjetivo. El de daño a espalda. También pueden hacer esta combinación. Ponerlo de espaldas. Lanzarle aquí. Que tenga menos resistencia crítica. Y lanzarle el latigazos. También pueden hacer esa combinación. Ya depende de qué osa. O qué tipo de osa ustedes vayan a armar. Ya les digo. Cualquiera sirve. El que sea de espalda. El que sea crítico. Zona a distancia. Zona cuerpo a cuerpo. Cualquier osa sirve. O si en un futuro. Hacen alguna actualización. Bueno. Hacen una reforma del osa. Haré una actualización del osa. Y así igual. De cualquier otra clase. Que yo haya hecho. Y. Cualquier aportación. O duda. Coméntenla aquí en los comentarios. Y. Ya nos vemos en un próximo. Vídeo. Hasta luego.